Muy buenas, bienvenidos una vez más a los consejos del chichote, un besazo muy grande. Yo soy JJ Llorente, muchas gracias por estar conmigo cada día en mi canal y bueno, bueno, bueno lo que tenemos para hoy. Vamos a continuar hablando de TikTok, pero esta vez vamos a repasar las tendencias que están de moda justo ahora en este mes de enero de 2021 y que seguramente se estiren hasta febrero de este año. Vamos a empezar a verlas, no lo perdáis. Como ya sabéis, las tendencias son súper importantes para poder crecer en TikTok. Es muy esencial que cojáis vuestro perfil, le deis a la lupita y ahí investiguéis sobre todo los hashtags más populares. Esos hashtags de verdad que os van a hacer posicionar vuestros vídeos en un nivel bastante alto. Aquí no os prometemos el oro y el moro, no os voy a decir que os vais a hacer súper virales y que simplemente por usar el hashtag ya está todo hecho. Ya sabéis, os recomiendo otros vídeos que están hablando de iluminación, trucos para asar en para ti, en TikTok, etcétera, etcétera. Pero de verdad que el uso de los hashtags es muy, muy, muy importante. Pero de verdad, seguir las tendencias que están vigentes en este momento pueden hacer que tus vídeos suban como la espuma. Así que sin pensarlo más, vamos a enseñaros con este pequeño tutorial cómo llegar hasta esos hashtags, cómo utilizarlos y en qué zona de vuestro perfil los podéis encontrar. Hola amigos y amigas, aquí tenemos mi perfil y vamos a ir justo a la lupita para que veáis cómo llegar a esos hashtags populares que son tendencia ahora mismo. Le damos a la lupa que pone tendencias abajo a la izquierda, ¿vale? Y aquí ya tenemos directamente todos los hashtags, así de sencillo. No hay que buscar, no hay que estar metiéndose en mil páginas de TikTok. A la primera los encontramos y además, por orden de popularidad, si os fijáis, el primero pone Aprende con TikTok. Además, os recomiendo que escribáis los hashtags respetando las mayúsculas. Puede parecer una tontería, pero no lo es. Y a la derecha vemos que pone 3.7B. ¿Qué significa eso? 3.700 billones de veces que se ha usado ese hashtag. Imaginaros lo popular que es. Si seguimos bajando rumbo a Tokio, 94,2 millones. Así eran mis padres, 186,8 millones. Y seguimos y seguimos y seguimos y esto tiene muchísimas opciones. Y vosotros diréis, bueno, y si no me interesa subir nada que tenga que ver con rumbo a Tokio, porque mi contenido no tiene nada que ver, ¿vale? Pues a lo mejor ese hashtag no es para ti, pero como vemos, hay muchísimo, muchísimo contenido que seguro que puede encajar con lo que tú subes. Y además, si os fijáis, podemos empezar a mirar vídeos, ¿vale? Estos son los más populares, los que más visualizaciones, comentarios, likes tienen. Pero vemos a la derecha que pone pulsa para ver más contenidos, ¿vale? Bueno, pues pincháis ahí y podéis ver un montón de vídeos y seguro que cogéis alguna idea que sea para vosotros, que pegue con vuestra personalidad, con vuestro perfil, con el contenido que subís habitualmente, y os encaja perfectamente ese hashtag, ¿vale? Y aquí, como veis, tampoco hay hashtag única y exclusivamente. Si os fijáis, aquí, Bass It. Aquí, esto es una canción, es música. Driver License, otra canción, ¿vale? Porque esto de la lupita no solamente estamos hablando de hashtag. Si os dais cuenta, también está hablando de música popular. Así que, con estos truquitos, de verdad, que es prácticamente imposible que vuestros vídeos pasen desapercibidos. Bueno, amigos y amigas, ya habéis visto lo fácil que es. Es una opción muy sencillita, seguramente que ya lo conocíais, pero a lo mejor no tenéis la costumbre de navegar por los distintos hashtags que están ahora mismo en tendencia en TikTok. Ahora mismo estamos hablando de los de enero y febrero de este año, pero yo recomiendo que cada 15 días, aproximadamente, os metáis porque algunos van a continuar estando, pero se van a empezar a posicionar hashtags nuevos que, de verdad, os van a hacer crecer un montón. Y con esto lo despedimos ya el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por seguir cada domingo en el canal. Os quiero muchísimo. Estoy súper agradecido. Gracias, de verdad. Os recuerdo que tenemos más vídeos en el canal con todo tipo de consejos de TikTok y otra serie de consejitos que también tenemos. Recuerda suscribirte, activar la campanita porque si no, no te llegan las notificaciones. Le damos me gusta, comenta todo lo que quieras porque siempre te voy a contestar a todo. Y nada más que muchas gracias por continuar. Cada vez somos más. Gracias, de verdad. No se olviden de ser felices. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.